Un choque de frente entre dos vehículos se registró la tarde de este martes en la colonia Arboleda Popular, donde por fortuna y a pesar de lo aparatoso, ambos conductores resultaron completamente ilesos. El percance se dio luego de que la conductora de un automóvil Volkswagen Pontiac, Diana Valeria Valdés Domínguez, transitará sobre la calle de Ignacio Bustamante y al llegar al cruce con Francisco de Madero, no se percató de la señal de alto obligatorio e impactó de frente a una camioneta repartidora de huevo, cuyo conductor responde al nombre de Pablo Javier Mendoza Rosa hace 43 años. Vecinos del sector fueron los encargados de dar aviso a los cuerpos de auxilio, mismos que arribaron minutos después, pues las instalaciones de la Cruz Roja se encuentran cerca del sitio donde se registró el percance. Elementos de tránsito llevaron a cabo el peritaje correspondiente y ordenaron el traslado de los vehículos al corralón, pues ambos conductores negaban su responsabilidad. Para RCG informó Carlos Hinojosa.